Todos en algún momento de nuestras vidas quisimos un juguete con todo el corazón, pero nuestros padres nos dijeron que era muy caro. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta de lo duro que sería nuestra vida. Desde ese momento, algo cambió dentro de Lotso. Nos reemplazó. Por eso, y muchas historias tristes más, hemos decidido dedicar este video a los 8 juguetes más caros de la historia. Cuando se trata de las familias reales de un país, todo es extremadamente caro. Desde los autos que utilizan hasta los zonajeros de bebés. Bienvenido, doctor. Que no, que no, es de su premiado. El zonajero real fue un regalo que se le hizo a la princesa Carlota de Inglaterra hace casi 6 años. Y tenía un valor calculado de 45 mil dólares en el 2016. Creo que a la princesa Carlota ni siquiera le interesaba de que estaba hecho su zonajero, pero acá sí lo sabemos. Pues déjame contarte que estaba recubierto con diamantes, rubíes y zafiros de la mejor calidad posible. Sin duda, siempre lo mejor para la princesa. Por momentos quisiera formar parte de la familia real. Si eres amante de los carros, seguramente tengas unos cuantos Hot Wheels en tu cuarto. O en algún momento de tu vida tuviste uno. Ya de por sí, algunos modelos limitados pueden llegar a valer unas cuantos cientos de dólares. Pero este número puede llegar a más si le incrustamos unos 2.700 diamantes azules, unos cuantos negros y unos 40 blancos. Combinado con rubíes rojos para las luces traseras. Pues este modelo que estás viendo en pantalla fue en honor a los primeros 40 años de la marca de autos de juguete. El precio de este increíble auto es de 124 mil dólares. Creo que es un poco excesivo, pero alguien seguramente podrá pagarlo. En el mundo de los juguetes a escala, los barcos a vapor pueden llegar a ser extremadamente costosos por su complejidad y cantidad de piezas. Para lograr replicar a la perfección sus detalles, muchas personas tienen que trabajar en ellos. Pero hasta en el mundo de los juguetes caros hay categorías. El barco a vapor realizado por el fabricante Lemar Macklin en el año 1905 alcanzó los 122 mil 600 dólares en una subasta. Convirtiéndose así en el juguete más caro subastado en la historia del Reino Unido. En 1969, Mattel ordenó a sus diseñadores crear autos que pudieran funcionar en pequeñas pistas y que fueran muy resistentes para que los niños pudieran jugar con ellos. Pero uno de los primeros prototipos producidos conocido como Rear Loader Beach Boom se volteaba y se salía de la trayectoria de la pista. Debido a que era muy angosto en comparación al carril. Por lo que los diseñadores rediseñaron la combi agregando unos soportes para tabla de source a cada lado del auto. Y luego así siendo sacado a producción con el nombre de Volkswagen Beach Boom. Por lo que modelos anteriores, sí, los defectuosos, se convirtieron en artículos de colección y este modelo alcanzó más de 125 mil dólares en una subasta. La cual fue comprada por Bruce Pascal, un famoso coleccionista de autos hot wheels. Incluso en el inmenso mundo de los coleccionables de Star Wars hay Santos Criales. Un prototipo de una figura de acción de Boba Fett que dispara cohetes y que nunca fue lanzado. Puede ser tuyo si dispones de 225 mil dólares en tu cuenta de banco para gastarlos a lo bellaco. Sacaron una figura de acción que en la película El Imperio Contraataca solo dice cuatro líneas. La figura fue diseñada en 1978 con la idea de que lanzara un pequeño misil de plástico. Pero debido al miedo que un niño se tragara el pequeño proyectil, fue lanzado nada más con una versión que no lanzaba el cohete. Por lo que el modelo con el proyectil lanzable logró ser un artículo coleccionable. Yo no soy el mayor fan de Star Wars pero creo que no lo compraría. Muchos juguetes se fabrican con la idea de llegar a miles de casas a ser feliz a algún niño. Y unos se vuelven tan especiales que pueden llegar a valer más que una casa o un Ferrari. Pues el G.I. Joe de Hasbro fue tan famoso que el término figura de acción prácticamente se le debe a él. Era tan popular entre los niños como lo eran las Barbies con las niñas. Podías ir a la guerra con él y prácticamente le podías confiar tu vida a un pedazo de plástico. Miles de figuras fueron vendidas pero el prototipo de 11 pulgadas permaneció guardado en las bóvedas de la casa de su creador. Siendo cuidado por 20 guardias por turno esperando que algún día cobrara vida e intentara escapar. Aunque esta historia suena increíble creo que no es cierto y solo es invento de un usuario de Reddit que encontré. Pero el juguete cuenta con 21 piezas móviles, casco, una botella y su uniforme completo con mochila. Y en agosto del 2003 este fue subastado y logró la cantidad de 200 mil dólares. Creo que es un poco caro pero nada que con esfuerzo se pueda obtener. Las Barbies son uno de los juguetes más populares en todo el mundo. Todas las niñas o niños del mundo han tenido una muñeca. Sea Barbie original o no, eso no nos importa aquí. Eran nuestras mejores amigas, les podíamos contar absolutamente todo. Aunque en ocasiones algunas sufrían unos pequeños accidentes. Debo admitir que en algunas ocasiones dejé sin cabello la muñeca de mi hermana. ¿Cuánto crees que puede llegar a valer la Barbie más cara del mundo? Yo le calculaba unos mil dólares, pero no podía estar más equivocado. La Barbie Stefano Canturi es la muñeca Barbie que ha alcanzado los precios más altos en una subasta. Llegando a la increíble cantidad de 302 mil dólares. Me faltaron unos 300 mil dólares para atinarle el precio. Esta Barbie fue diseñada en el 2007 por el diseñador de joyas Stefano Canturi. Esta Barbie cuenta con un collar de diamantes y con un lindo diamante de rosas en el centro. Te alegrará saber que el dinero obtenido por esta muñeca fue donado a una fundación contra el cáncer. Para mí ningún oso de peluche, por caro que sea, podrá reemplazar a mi osito de peluche chile habanero. Sí, así le puse cuando tenía 5 años. Pero si me quieres regalar la versión limitada basada en la marca de alta costura de Luis Butón, no me enojaría en lo absoluto. Esta marca es conocida por hacer increíbles colaboraciones con objetos que muchos no necesitamos, pero cuando vemos su logo en ellos, nos la pensamos si debemos comprarlo. Pues este es el osito de peluche más caro del mundo y tiene un precio de nada más 2.1 millón de dólares. Fue fabricado por la empresa alemana de ositos de peluche, Steiff, y fue vendido en una subasta en Mónaco en el año 2000. El osito cuenta con ojos de zafiro, diamantes y algún toque dorado. Si lo quieres ver en persona, se encuentra exhibido en el museo de peluche en Corea. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.